Puente de Darek 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Safira, estás herida! ¡Dolor! ¡Puñalada! ¡Vete de aquí, Safira! ¡Es muy peligroso! ¡Sí, muchacho! ¡Busquemos otro camino! ¡La puerta está atascada! ¡Puñemos estos brazos! ¡Ahora qué chido! ¡Ahora qué chido! ¡Mira suerte! ¡Estos troncos están sueltos! ¡Mierda! ¡Urgaz! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! Usa tu magia otra vez Gran combate ¡Suscríbete! 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 ¡Arranquen a esos tablones y levanten puertas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quita también los tablones del otro lado ¡Suscríbete! Demasiado para usar esa parte del puente ¡Suscríbete! 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 ¡Qué objeto puede Seite oluyor! ¡Arranquen a los yjaros! ¡Power! ¡ Walmart! Eh... Eso está mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Usa tu barco mágico otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!